Para esta recetita de brownie, si vuestro chocolate no viene así en gotitas, lo primero que tenéis que hacer es picarlo con el turbo. En mi caso no es necesario porque con estas gotitas de chocolate se funde sin problema. Vamos a poner nuestro accesorio de la pala y vamos a poner la báscula para pesar la mantequilla que es lo primero. Y una vez con nuestra mantequilla puesta, vamos a tarar y vamos a agregar nuestro chocolate. Tapamos y comenzamos con la receta. Vamos a poner 3 minutos y vamos a poner 40 grados a velocidad número 3. Una vez terminado el paso, vamos a comprobar que el chocolate se ha quedado totalmente fundido. Y una vez que está listo, vamos a poner nuestra báscula de nuevo e incorporar los azúcares. Ponemos nuestra báscula e incorporamos los azúcares. Una vez puestos los azúcares, taramos e incorporamos nuestra vainilla. Cancelamos y volvemos a poner nuestro robot en marcha. Pondremos 2 minutos a 40 grados y a velocidad 3. Una vez que haya terminado, lo que vamos a hacer es quitar el vasito medidor. Y ya tenemos nuestros huevos preparados en un bol, a temperatura ambiente. Y también nuestros ingredientes secos, la harina y el cacao. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar los huevos y los ingredientes secos poco a poco mientras la máquina está en marcha. Intercalando los huevos con los ingredientes secos mientras la máquina está en marcha, vamos a evitar que nuestra mezcla se nos corte si tenemos poca experiencia y no podemos estar pendientes tampoco de la masa y lo que hay dentro. Así que lo que vamos a hacer es poner 3 minutos y esta vez vamos a poner velocidad 2. Y mientras va girando vamos a agregar primero un huevo y dejamos que se integre durante unos 30 segundos aproximadamente. Ahora agregaremos un cacito de los ingredientes secos. Y seguiremos intercalando los huevos y los ingredientes secos hasta que esté todo incorporado. Y una vez pasado este tiempo vamos a poner 2 minutos a velocidad 3 y que se termine de mezclar. Una vez pasado este tiempo ya tenemos nuestra mezcla de brownie lista para poner en el molde. Aquí podéis ver la textura que tiene. Ahora vamos a forrar nuestro molde. Yo en mi caso pongo papel de horno y un poquito de spray desmoldante para que luego me sea más fácil a la hora de desmoldar. Es muy importante que el brownie una vez hecho repose varias horas y luego nevera varias horas para que así coja esa densidad y cuerpo que tienen los brownies. Agregamos un poquito de la mezcla, extendemos bien con la espátula y ahora agregamos unos chips de chocolate con leche. Ahora pondremos otra capita e iremos intercalando con más chips. Y por último terminaremos de poner todo el brownie que queda. Una vez que hayamos puesto todo el brownie vamos a meter nuestro dulce de leche 30 segunditos, 40 segunditos en el microondas hasta que quede así de cremoso. Si no os gusta el dulce de leche no tenéis, podéis cambiarlo por Nutella, por crema de Lotus, por Kinder, por cualquier crema que a vosotros os guste. Y ahora vamos a ponerlo por encima del brownie para después hacer un zigzag y que quede bien repartido por todo el brownie. Y ahora con un cuchillito vamos a hacer zigzag para que se reparta bien y quede un efecto súper bonito por encima del brownie. Una vez listo vamos a llevar al horno a 175 grados, calor arriba y bajo sin aire, entre 25 y 30 minutos aproximadamente. El brownie es un pastel que queda denso y que lleva mucho chocolate y mucha grasa, por lo tanto, para saber si está hecho no nos vale la comprobación de pinchar y que salga limpio. Más que nada porque por dentro hemos puesto chocolate y lo que os va a salir seguramente sea sucio del chocolate. Si lo dejáis más tiempo se os va a secar mucho y no os va a quedar un brownie que quede súper jugoso como es esta receta. Mi recomendación es que a los 25 minutitos o 30 vamos a mirar y yo os voy a enseñar la textura. Lo suyo es que movamos y solo se mueva un poquito la parte del centro, ¿vale? Pero yo luego os lo voy a enseñar para que tengáis la textura perfecta en este brownie. Acaban de pasar 25 minutos. ¿Veis que todavía se mueve mucho por estos laditos de aquí? Voy a dejarlo unos 3-4 minutitos más. Han pasado 4 minutitos más, en total 29 de osneado y mirad. Esta es la textura que tenéis que tener antes de sacarlo. Aquí tenéis. Cuando sacamos el brownie del horno, ¿veis que está un poquito hinchado? Eso es totalmente normal. Y ahora, mientras enfría, va a bajar un poquito. Mi recomendación es que apoyemos este molde sobre una rejilla y dejemos enfriar durante una hora y media, dos horas. Es decir, que esté totalmente frío. Y una vez frío por completo, cubriremos con papel film y meteremos en la nevera como mínimo 3 horas. Si podéis dejarlo de un día para otro, hacéis esto por la tarde-noche y lo consumís al día siguiente, que habrá reposado en la nevera toda la noche, su sabor será muchísimo, muchísimo más bueno, así como su textura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!